Las negociaciones para un cese al fuego en Gaza atraviesan otro momento turbulento tras el bombardeo israelí del sábado en la zona humanitaria de Al-Mawazi que asesinó a más de 90 palestinos. Ese ataque en un entorno civil mató, según el ejército, al comandante de Hamas en Han Yunis, Rafal Salamé, y tenía como objetivo el número 2 del grupo en Gaza, Mohamed Deif, cuyo destino aún es incierto. Esto ha ralentizado unos diálogos que habían tomado velocidad en la última semana, según le informaron dos fuentes egipcias a Reuters, pero su impacto real en las conversaciones aún está por verse, sobre todo después de un fin de semana con reacciones contradictorias de Hamas. Por un lado, una fuente anónima del grupo le dijo a la agencia francesa AFP que habían decidido retirarse de la mesa de negociaciones por la masacre de Al-Mawazi y una segunda fuente agregó que el líder de Hamas, Ismail Janilla, habría dicho a los mediadores que regresarían a los diálogos si Israel demuestra seriedad. Pero Isaac El-Rejik, miembro del Buró Político de Hamas, ha negado a la agencia Reuters que los diálogos se hayan paralizado, aunque sí acusó a Israel de intentar boicotear los esfuerzos para alcanzar una tregua. La respuesta a estas dudas podría estar en la nueva ronda de reuniones previstas para esta semana en Doha. Si éstas se mantienen según lo planeado o solo se postergan un poco, sería una señal de que las conversaciones siguen su curso. Del lado israelí afirman que las negociaciones continúan y el jefe del ejército, Hersi Halevi, defendió que el brutal ataque en Al-Mawazi para intentar matar a Deif es parte de la presión militar que, en sus palabras, crean mejores condiciones para llegar a un acuerdo para la liberación de rehenes. Sin embargo, según el diario israelí Haaretz, entre los mediadores habría preocupación porque jamás endurezca su posición ante los recientes ataques de Israel y sobre todo por las últimas demandas de Benjamin Netanyahu que exige mantener a sus tropas en la frontera entre Gaza y Egipto y controlar que miembros de Hamas no regresen al norte de la franja, condiciones que temen hagan caer otra vez los intentos para llegar a un pacto.